Tengo un saldo pendiente. Tengo un saldo pendiente. Tengo un saldo de 305 pendiente. No lo traigo muchacho. Yo no lo he hecho mentira. 305 pendiente. Si quieres nomas pagamelo del viaje. Ahí le va a quedar el saldo pendiente. Yo no le he hecho nada de mentira. No se de que es lo de verdad. Hijo de su pinche madre. No se de que es lo de verdad pero ahí esta la. Ay como le haces tu para eso. No pues yo nomas le voy a poner que me pagaste los 60 pesos. Ah ok. Si 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 esta bien. Hijo de su madre. Para que veas los 60. Te van a querer. Te van a querer. Ay no me dio oportunidad. A ver a ver a ver. A ver. A ver. A ver. Me voy a presentar ahora. Informate pues. Que el problema con el pagón es. Ay que se hace ahí. Tengo que pagar los 300. Si el horario no puedo testar. Les informan los problemas. Ah. Pues voy a tener que hablar al soporte. Que no. Usted pague esto. Y yo te lo soporte yo. Y les digo que. Que nada mas te pague lo del viaje. Que no me pago 60. Pues yo me encargo de esto. Mi hijo de su pinche madre. No pues no sabia. Es que tienes al pendiente. Cabron este. Todo bien. También me llamo la atención. Disculpe. Si. Marte al soporte y a ver que te dicen. Igual que se las dejen al niño pues. Sale. Gracias. Gracias. Gracias.